Tumores pélvicos Hemoglobine 6 No quiere transfusiones La paciente tiene indicación de histerectomía Por la iomematosis ¿Qué alternativa? Pero por la teoría le damos para bajar el tamaño Análogo de generación Clomifeno Ante un mioma uterino voluminoso Una mujer de cuarentona ¿Qué tenemos que hacer? Voluminoso en una mujer de cuarentona ¿Qué tenemos que hacer? Histerectomía ¿No es cierto? Si es que ella tiene cumplidos sus deseos genésicos Esta pregunta te da a entender eso ¿No es cierto? O sea, si el mioma te dicen voluminoso Dime que es más de 12 Primero Y dos 42 años Estoy asumiendo de que ya tiene cumplidos sus deseos genésicos Por eso la clave le da histerectomía Pero les dije que la indicación es Que la mujer haya deseado ya no tener hijos ¿No es cierto? Para operar Por eso la clave aquí era histerectomía total No era miomectomía No era miomectomía ¿Ya? ¿Y por qué no observo? Porque no es posmenopausa ¿No? ¿Cuál es el tipo de sangrado ginecológico? Más común Esta es una pregunta maldita ¿Qué marcas? ¿Metro? ¿O? ¿O menorragia? No sé Ya pues te digo Pero la clave que dan es menos Porque ser bien ¿Cuál es el tipo de sangrado ginecológico más común del mioma? ¿Cuál es el mioma más común? Intra ¿Y el intra? ¿Y el intra que es lo más común que da? Menos ragias Porque el submucoso es el tercero en frecuencia Y ese da metro ¿Se dan cuenta? Por eso les dije Y esa parte que les expliqué Hay que parar la vez en la pregunta Estos patas son bien achorados Mujer de 40 Con ginecorragia escasa De un mes Niega atraso Al examen útero en 11 Consistencia grande y regular Con orificios cerrados ¿Por qué dicen orificios cerrados? No es a bordo Entonces ¿Qué te queda? Consistencia Lo más probable que sea A ver Tienes una consistencia aumentada Pero irregular ¿Qué es lo más probable que sea? Miomatosis ¿Verdad? Porque si fuera regular Sería adenomiosis El útero grande pero uniforme Es adenomiosis Porque está creciendo por dentro Todas las invasiones endometriales Pero si está todo con baches Miomas ¿Ya? Con relación al mioma ¿Cuál es lo cierto? El síntoma más habitual Sería la hemorragia ¿Verdad? Aunque es asintomático la mayoría Pero ya el resto son rojitas ¿Ya? El síntoma más habitual Es la hemorragia ¿Cuál es la principal disemisión de ovario? Peritone Peritone El tumor de ovario Que tiene origen histoloico germinal Teratoma O disgerminal Mujer de 45 El exame de ginecólogo Se paga tumor quiste en ovario De 8 por 6 No te olvides Toda tumoración quística en ovario Mayor de 3 a 5 centímetros Te preocupas Con características ecográficas De pared gruesa ¡Uy! Vegetación interna ¡Uy! Y aumento de flujo Ya ¿Qué más quieres? ¿No es cierto? Marcador C a 125 Que no sé quién le pidió Elevado Hay que hacer acá Operar ¿No es cierto? La parotomía O la paroscopía Con biopsia Por congelación ¿No es cierto? Para ver qué va a ser Obligado por más que la ecografía Te pinte todo Alguien tiene que decirte Que es maligno Ese es el patólogo Porque no me vas a sacar Los ovarios Me vas a limpiar Toda la pelvis Ante una sospecha ecográfica ¿No? Ya El síndrome de Meigs ¿Qué tiene que ir? Fibroma Con hidrotórax Ipsilateral Y asitis O sea La B La C Y la E ¿Ya está? Ese es el síndrome de Meigs Con fibroma ¿Cuál es el pseudomeigs? Pseudomeigs es cuando no es fibroma Es otro tumor de ovario ¿Ya? ¿Y cuál es Kruggenberg? Es cáncer de estómago Con metales en ovario Eso no se estudia acá Se estudia en estómago Kruggenberg ¿Ya? Igual que el anaquel de Bloomberg El anaquel de Bloomberg Me tratan de senduglas Del estómago Anaquel de Bloomberg Mujeres 70 de edad Que al examen clínico Presenta una tumoración Anaxel izquierda de 6 Paró la oreja Irregular Paró la oreja No dolorosa Paró la oreja No móvil ¿Cuál es el marcador tumoral Que solicitas? Yo más bien ninguno No se pide Por favor Pero caballero 125 15.3 ¿Para qué es? Para mama Para mama Pero son de seguimiento Por favor Seguimiento Alfa feto ¿Para qué es? Seminoma Hepatoma Aspeta HCG Coriocarcinoma Seminoma También Y CEA Colón Colón Hígado Y también para Germinomas La mayor parte De mujeres Con miomas Son Asintomáticos ¿Qué tipo de miomas Se presenta como sangrado? El más Claro Ahí sí está bien Subucoso ¿No es cierto? Aparte que no hay Bueno ahí Pero el que se presenta como sangrado Ese es un cosa Porque el intramural Va como asintomático O este Menorragias Pero el que se presenta Mira la palabra Yo me presento ante ti ¿Con qué clínica? Con metrorragias ¿Sabes? Y al final chicos Si pone una pregunta así Va a depender de cómo lo le hace ese rato ¿No? Porque son En tan poco espacio Se puede entender de varias formas Seminológicamente El castellano es muy rico Las mujeres que presentan la iomioma Se quejarán con mayor frecuencia ¿De qué? Acá sí está fácil Si soy mujer En general Me preguntan por el más frecuente O sea me voy a quejar de Hipermenorreas O menorragias ¿No es cierto? Entonces ¿Cuál marcarías? No te queda otra La única por descarte Pero metrorragia Es lo que se queja Es sumucoso ¿Un intramural puede dar metro? Sí Pero es raro ¿Qué tipo de mioma Produce mayor sangrado vaginal? Ahí está fácil Sus mucos Porque ahí es el mayor sangrado Fueron explícitos ¿Cuál es la tumoración Que tiene más riesgo de torsión? Acá sí estaba acá ¿Cuál es el que te puede torcer más? Quiste funcional Sistoneuma ceroso Lúteo Dermoide Teratomo En verdad El quiste funcional Es uno de los que más riesgo tiene Pero también lo comparten con el lúteo Pero acá es mejor marcar Quiste funcional ¿Ya? Quiste funcional El de Graf Es el que más tiene chance de torcer ¿Ya? Te ponen quiste dermoide También depende El tamaño del quiste Por eso esta pregunta El seguro Yo siempre que la hemos banqueado No les doy una clave certera Porque depende mucho De la forma del quiste El quiste a pedículo torcido Más frecuente Es de funcional anexial Por eso les digo que marquenla Porque es el más frecuente ¿Cuál de los siguientes son alteraciones De células germinales? Germinales El dermoide Teratoma quiste ¿Cuál es el tumor de ovario más frecuente De la mujer joven? Uy Tumor frecuente Tengo Mujer joven Todavía me ponen estos malditos Cistoadeno Es el más frecuente en todos En general ¿Pero qué dice mujer joven? Ah ya Marquemos Quiste de hermón ¿Verdad? El benigno Brenner Ceras transicionales Y el cistoadeno carcinoma No es lo más frecuente Porque es maligno Más frecuente es el benigno Y en viejitas Este ya hemos visto distopias Ya hemos visto cándida Epi Aco Ua So Mama Al examinar la mama De una mujer de 68 Detentamos una masa dura Fija Más diferencial ¿Qué será? Cáncer ¿No es cierto? Cáncer Ductal ¿Verdad? Barón de 15 años Se cuide por aumento de volumen En la mama ¿Qué hallazgo clínico Medita mayor estudio? 15 añitos Con mamas Fisiológico ¿No? ¿Cuándo me preocupo? Con galactorre Si me viene con leche Ya pues es un tumor arriba Pues se necesita más estudio Si es ambas mamas Hiperplásticas Con hiperestesia O está gordito O se oye Quienes con más No me importa Pero si viene con leche Esa es hiperprolactinemia Puede ser un prolactinoma Mujer de 18 Que presenta secreción Cero sanguino Y no da por pezón De mama izquierda Al examen Sin alteración ¿Qué es lo más frecuente Que sangre? Papiloma Papiloma Pero no es en esta edad Pero ya no importa Papiloma Es usual en mujeres De 30 a 40 años Pero lo que más sangra Es papiloma Mujer de 45 Con cáncer de mama familiar Al examen Lo más importante Para despistar ¿Cuál es? 45 ya Mamografía Mamografía Recuerdan Era los 25 años O 10 años antes Del cáncer familiar El flujo sanguinolento De pezón Papiloma Las lesiones malignas De la mama ¿Dónde se localizan? Que regalo ¿No? Cuadrante súper externo Regalito Mujer de 18 Con nódulo de 3 Regular Móvil No duele ¿Qué tenemos que hacer Para evaluar en 30 años En 18 añitos? Eco Eco Para tu mujer En chiquilla Eco Adolescente de 16 Que hace 5 días Secreción sanguinolenta En pezón Sin antecedente Otra vez Papiloma ¿Te das cuenta? Un montón en el enama Y también van a ver En el residente En todo mañana Primí para 15 días Con diagnóstico de mastitis Con amoxi ¿Quieres? ¿Hay que dar amoxi A mastitis? Dicloxa Dicloxa O cefalexina Bueno ya ¿Quieres saber si puedes Seguir dando el lactar? Bueno con amoxi Claro que puedes ¿No es cierto? Puedes continuar la lactancia Y sin problema La apendicina no le hace nada Al chiquilla ¿Ya? Continúa la lactancia Y tratamiento antibiótico Mujer de 40 años de edad Con una tumoración mamaria derecha Poco móvil Localicé en cuadernos Súper externos ¿Cuál es la prueba confirmatoria? ¿Qué marcas? Confirma Biopsia Biopsia Sin miedo En sin miedo En mayo Tienen que editar sin miedo En el puerperio La aparición de tumor Flobótico Mastitis Puerperio Bueno ¿Cierto? ¿Cuántos días es el puerperio? 42 Por lo menos 42 días 6 semanas Un paciente Un paciente de 15 años Varón Refiere hace 6 meses Que aumentó la mama derecha Ah no Esta es otra Ah ya No aguanta Lo mismo 15 añitos Con mama Hace 6 meses Sin ninguna sintomatología ¿Cuál es cierto Respecto a la ginecomastia De un puer? A ver ¿Se debe considerar siempre precáncer? No En un 80% de cáncer es hormonal 80% no sé Duda Ponle duda ¿Siempre es un fibroadenoma? No En un 75% es cáncer? Tampoco Pero a esta edad Generalmente es idiopático Esa Es idiopático Sin ninguna significación patológica ¿Por qué? Porque la asociación hormonal no es tanta Ya Es un poquito O sea El paciente joven Con 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 ginecomastia Perdón La patología hormonal al contrario Es mucho mayor Está casi al 100% Esta no iba por la frecuencia Pero acá sí Es idiopático Simplemente es una Irregulación hormonal Sin problema ¿Cuál es el problema En la metástasis de mama Más frecuente? Pulmón Muy bien Las siguientes patologías Pueden ser causadas Telorrea unilateral Univerficial Excepto Una sola Ectasia ductal Sí Carcinoma Sí Papiloma Sí Fibroquística Sí Pero prolactinoma Leche por todos los huecos Ese es multiporo Se llama galactorrea La variante más frecuente de mama Ductal Ductal infiltrante La mama aligna Lobulina Ya está Cognito Cervix Causa suficiente Para el cáncer De cerebro Yuterina Te dije Es necesaria Pero ya te han puesto acá Suficiente En 2003 PBH Para estos patas Basta con tener PBH Y ya te da cáncer A veces Te he demostrado Que no es así ¿Cuál es la enfermedad Asociada al 18? Cáncer También podías marcar Condiloma O sea que hay doble clave Absurde esta pregunta Pero marcas cáncer Es más probable Porque condiloma Va con 6, 11 16 y 18 Porque si no No sería acuminado El condiloma normal Papiloma normal Es 6, 11 6, 11 Pero si es acuminado Si 6, 18 También Característica De la metaplasia ¿Cómo es la metaplasia cervical? ¿De dónde a dónde pasaba? De cilíndrico a Escamus Ya está ¿Cuál es el principal factor De riesgo Para un cáncer de cuello? Papiloma 16 y 18 Paciente 28 Acude a consulta externa Por prurito vulvar Y flujo vaginal Cándida Especuloscopía Lesión cervical Uy Resultado de papanicolau Bajo grado ¿Qué hacemos con un bajo grado? Colpo Todo papanicolau positivo Colpo Colpo ¿Está bien? Sigan el algoritmo El serotipo Con cáncer 16 y 18 Paciente de mujer De 45 Con papanicolau positivo De alto grado ¿Qué hacemos si es alto grado? Colpo ¿Colpo? ¿Hay colpo? Si hay colpo ¿Ves? Siempre No te guíes Colpo No son diálogos Colpo Mujer de 40 Con carcinoma de cervix Que presenta sangrado Posco y tal Ya está Cáncer de cervix Dolor pélvico Si está en dolor Ya estás en dos Patreza Al examen Servix Editoplasia De conciencia dura y sangrante Mala ciudad De tacto rectal Parametrio derecho Infiltrado Pero en el tercio interno No llegué hasta el extremo O sea Eso de un dos A o B B de bordes No te dices A de abajo Vagina B de bordes Y cuando sería 3 Cuando llevo hasta la pared O al tercio distal De vagina Esto que es enama En residente hay más Paciente 42 Con papanicolau Lesión de alto grado NIC3 No pues está mal No puede haber papanicolau NIC3 Está mal Este es H-CIL ¿Cuál es el procedimiento De un H-CIL Por papanicolau? Colpo ¿Hay colpo? Colpo Porque si fuera NIC3 ¿Cuál sería el manejo? Cono Cuento Ah les dije Test de Schiller ¿Dónde es? Cuello Vagina Cuello ¿No es cierto? Ya me acuerdo S-Cervix C-Cervix S-S-Cervix Y el test de Collins Bulba Bulba Collins Con C-D De vagina De bulba Así me acuerdo Ya No importa Todo vale en la guerra Ya les he dicho Y cuanto más contenido Así a migralino Violento O sexual tenga Nos acordamos más Por eso las mnemotecnias Eso me enseñaron Desde la pre-U Si puede ser mnemotecnia Hazla Y si la puede ser cochina Hazla cochina Porque así tu cerebro Lo impregna Se graba Ya es un tema Un tema inconsciente Hablen Disculpa de Carl Jung De Freud Ya Entonces El No se olviden Schiller Cervix Collins Para la C Bulba El síntoma O signo Más frecuente En pacientes Con cáncer De cervix ¿Qué van a ser? Sangre Poscoital Sería hemorragia Vaginar En lavado de carne Poscoital Paciente 40 Que acude a consulta Porque sangrado Poscoital Ya Es cáncer de cervix Al menos Estamos banqueando Al examen pélvico Cervix ulcerado Hipertrófico Sangrante Pocomóvil Cuerpo uterino Anexo no palpable Tacto rectal Útero duro Con parámetro Tomado en su tercio interno Otra vez ¿Qué es eso? 2B Ya no hay más ¿Ves? El chico Entonces al toque Tienen que hacer así Y mañana con Jaime Van a hacer igual Porque no está tan difícil El residente Ahora